Hola cocineros, hoy vamos a preparar fritada. En otro sitio se le conoce también como pisto. Ya vamos a ver que es una receta basada en hortalizas, sus ingredientes son todos hortalizas, y en este caso le vamos a poner también un ingrediente adicional que es el atún de escabeche, pero realmente el plato básico es solamente con hortalizas. Vamos a ver los ingredientes y paso a paso cómo hacerlo. Los ingredientes son calabacín, patata, cebolla, pimiento rojo y pimiento verde, aceite de oliva virgen para freírlo, un poquito de pimienta negra molida, y sal. Y para finalizarlo mezclaremos con atún en escabeche. Vamos a ir viendo los pasos poco a poco. Lo primero que vamos a hacer para preparar este plato es organizarnos. Tenemos varios ingredientes que tienen distintas temperaturas y tiempos de cocción, y lo que queremos conseguir es un plato homogéneo que incluya a todos, con lo cual tenemos que ir haciéndolo en varias tandas. La patata por un lado es la que más tiempo de cocción va a necesitar, el calabacín es el que menos cocción, y luego tanto la cebolla como los pimientos tienen unos tiempos similares. Por lo tanto, vamos a empezar friendo la patata por un lado y el calabacín por otro. Cuando tengamos el calabacín que se va a terminar antes, lo dejaremos apartado para unirlo después. Y mientras tanto, iremos picando y cortando los pimientos y la cebolla, que añadiremos a la patata cuando ya esté medio hecha. Y una vez que estén hechos todos, le añadiremos el calabacín que ya tenemos preparado y reservado. Creo que ha quedado más o menos claro, pero vamos a ir viéndolo paso por paso. Vamos a empezar pelando la patata. Y a continuación la vamos a cortar como si fuera para la tortilla de patata. En la sartén principal, que es donde mezclaremos todos los ingredientes, vamos a poner aceite. Y aquí vamos a empezar con las patatas. Lo pondremos a fuego medio o lento. Mientras se nos calienta el aceite para las patatas, vamos a ir troceando el calabacín. Le cortaremos los extremos y lo vamos a cortar en cuatro partes longitudinalmente. Y ahora lo trocearemos en trozos que tampoco sean muy grosos. Y ahora vamos a poner un poquito de aceite en la sartén pequeña. Y la ponemos a calentar a fuego vivo. Mientras se nos calienta un aceite, vamos a ir poniendo ya las patatas. Para que se vayan haciendo poco a poco. Les pondremos un poco de sal. Y las dejaremos tapadas para que se vayan haciendo poco a poco. Cuando ya tenemos el aceite para el calabacín en su temperatura, lo vamos a poner. Y le pondremos también, como siempre, un poco de sal. Cuando ya tenemos el calabacín casi hecho, vamos a sacarlo de la sartén y lo reservaremos. Vamos a intentar escurrir el aceite y guardarlo lo más seco que podamos. Porque como todo está frito, para intentar quitarle toda la grasa que podamos al plato. De cualquier forma, este aceite que nos sobra, vamos a incorporárselo al resto de la fritada. Ahora vamos a proceder ya con el resto de los ingredientes. Los vamos a trocear. Una vez lavados, bien lavados, por supuesto. A los pimientos les quitamos las semillas y el corazón. Y una vez limpio de semillas, lo vamos a apuntar en cuadrados. Tampoco tienen que ser muy grandes, pero tampoco pequeñitos. Lo mismo el verde que el rojo. Y por último la cebolla la vamos a cortar en juliana. Y ahora ya vamos a poner toda la verdura en la sartén. Y la vamos a sazonar. Con la sal y un poquito de pimienta. Y ahora ya removemos todo bien. Y lo vamos a dejar que se vaya haciendo a fuego medio. Y tapado para que no pierda los jugos. De vez en cuando lo vamos a recorrer. Para que se nos vaya haciendo de forma uniforme. Cuando los pimientos ya empiezan a reblandecerse, hemos añadido el calabacín y lo hemos removido todo para que se homogeneice. La patata fijaros que ha quedado prácticamente deshecha. En caso de que os guste con la patata más entera, tendríais que haberla cortado más gruesa. O bien freírla menos tiempo antes de poner el resto de los ingredientes. A mí particularmente me gusta así, pero para todo de gustos. Bueno, una vez incorporado el calabacín, lo volvemos a poner a fuego lento. Para que se siga haciendo los pimientos y la cebolla, que es lo que queda de hacer. Lo tapamos y lo dejamos ahí que siga haciéndose poco a poco. De vez en cuando volvemos a remover para que se vaya haciendo todo bien de forma homogénea. Os aconsejo que cojáis un trocito de cada una de las verduras. De la cebolla, del pimiento verde y del pimiento rojo. Y las saquéis para comprobar a ver cómo están de hechos y sobre todo si hace falta añadir más sal. A estas alturas les faltará ya relativamente poco. Con lo cual os podéis hacer una idea. Y en caso de que hiciese falta más sal, es el momento justo para incorporarla. Tampoco os paséis porque luego este tipo de platos se resala con el tiempo se resala. Ya veremos, comentaremos también que es preferible comerlo de un día para otro. No el mismo día que se hace, sino al día siguiente o incluso al siguiente. Le ponemos también un poquito más de pimienta. Y lo removemos todo. Y lo dejamos que siga haciéndose. Pasados 10 minutos la fritada sigue haciéndose, pero ya está muy cerca de terminarse. Vamos a volver otra vez a probar los ingredientes para ver cómo están. Y esto ya está prácticamente hecho. Ahora lo que vamos a hacer es retirar todo el aceite y el líquido sobrante. No todo este líquido es aceite. Una parte importante son los líquidos que han ido soltando las hortalizas. En este caso, una parte importante de los líquidos está impregnada de la patata, con lo cual si lo dejamos muy seco, muy seco, pues nos vamos a quedar sin lo que es el sabor de la patata. Llegados a este punto, ya tendríamos el plato de lo que es el pisto o la fritada prácticamente terminado. Lo podríamos utilizar como acompañamiento o como guarnición de un pescado, de una carne, unas pechugas de pollo, cualquier cosa. Lo podemos comer también tal cual, así, pero en mi casa siempre se ha comido con atún en escabeche. Ahora lo que vamos a hacer es poner atún en escabeche desmigado dentro de la fritada, lo removeremos y lo dejaremos dos minutos más para que se impregne del sabor del escabeche y a partir de ahí ya estaría terminado el plato. Mi recomendación es que esto lo comáis siempre de un día para otro. Sería terminarlo, dejar que se enfríe, meterlo en la nevera y al día siguiente consumirlo. Al día siguiente o al siguiente. Pero si no podéis aguantar, por supuesto, lo podéis comer directamente. Los tacos de escabeche los vamos a desmigar con las manos y ahora lo vamos a remover todo bien. Y con esto ya tenemos lista la fritada. Para servirla simplemente la ponemos en el plato la ración correspondiente. Se puede comer tanto caliente como fría. Es un plato perfecto para comerlo en verano frío. Y listo. Y aproveche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!